¿Cómo están mis amigos? Buenos días. Fausto Sirepa Fausto. Aquí desde el complejo de Aurore, el equipo del pueblo. Ahí están algunos haciendo la parte física. Haciendo fútbol, un entrenamiento de Aurore. Se iba preparándose para lo que va a venir, el inicio del torneo de la división profesional. Lo que nos vemos es que nos vemos en el círculo. Haciendo fútbol, un entrenamiento de Aurore, el equipo de Aurore. Se les enseñó a hacer esto, así que nos vemos en el día. Así que nos vemos en el día.